Buenas amigos y amigas de Youtube En este vídeo os voy a enseñar a hacer este corazón de papel Es un modelo muy muy sencillo de hacer y que además palpita O sea, hace lo que viene a ser esto Es como que bombea la sangre o algo así Es un modelo muy fácil de hacer que haremos a partir de una hoja cuadrada No importa de que tamaño sea la hoja, solo importa que sea cuadrada Iremos desde este punto hasta este otro, doblando por la diagonal, de esta forma Abriremos e iremos desde este punto hasta este otro, doblando así Y volveremos a abrir Ahora iremos desde aquí hasta aquí, uniendo los dos lados, de esta forma Y volveremos a abrir Y ahora haremos lo mismo con este lado Así Esta vez no abriremos Cogeremos el papel de esta forma, dejando la parte que se abre hacia nosotros, así Y doblando por estos pliegues que hemos hecho antes Iremos desde este lado hasta este pliegue que tenemos aquí en el centro Así Se nos tiene que quedar una especie de triángulo Algo como esto Triángulo con los dos lados doblados en el centro Le daremos la vuelta E iremos desde este lado Hasta el pliegue que tenemos en el centro Pero no doblando todo junto Sino uniendo este pliegue de aquí con el del centro Una cosa como esta O sea, un pliegue que hace Separa este ángulo por la mitad Se nos quedará algo como esto Y con este lado repetimos Así, de esta forma Por detrás se nos tiene que haber quedado Algo como esto Bien, ahora iremos Desde este lado de aquí Hasta esta parte de aquí Doblando así Y con este lado igual Se nos habrá quedado algo parecido a esto Abriremos y levantaremos esta pestaña de aquí Y por los pliegues que nos hemos dejado Por estos pliegues que hemos hecho antes Empujaremos hacia adentro Y haremos una especie de triángulo en la parte de arriba De esta forma Se nos quedará un triángulo aquí Este triángulo Vale Ahora, estas puntas Las levantaremos Iremos desde esta punta de aquí Hasta este punto que queda aquí El triángulo, aquí hay un punto Pues hasta ese punto Doblando de esta forma Y con la otra punta igual Se nos habrá quedado algo como esto Ahora iremos Desde esta punta de aquí Hasta aquí Hasta donde se cruzan Este pliegue de aquí Y este lado Este punto en concreto Doblaremos de esta forma Y con la otra punta Haremos lo mismo Y se nos tiene que haber quedado Algo como esto Desdoblaremos todo Así Y por este pliegue que nos queda aquí Este pliegue de aquí Doblaremos las puntas así Nos quedará algo parecido a esto Y aquí detrás Detrás de esta parte de aquí Meteremos esto hacia adentro Por los pliegues que hemos hecho Nos tiene que quedar natural No hay que forzarlo Ni doblar nada Tiene que salir solo Introducimos esto detrás Se nos quedará así Ahora estas puntas de aquí Las doblaremos más o menos A esta altura No es una medida exacta Es como nos parezca Según lo hagamos Quedará mejor o peor Es a gustos Se nos quedará algo como esto Le daremos la vuelta Y ya tendremos el corazón Y ahora para hacer que palpite Colocamos estos dos dedos Estos dos En la parte de abajo Y este El pulgar En la parte de arriba Y lo que hay que hacer Es básicamente Hacer así O sea Los dos dedos Hacia arriba Y este hacia abajo Hacer este movimiento Hacer fuerza Y palpitará tal que Así Que es más o menos El palpito del corazón Y bueno Pues lo podemos hacer Para regalar O para lo que queramos Es una figura muy sencilla Rápida Que queda bonito Además se mueve Y Muy fácil de hacer Y nada Eso ha sido todo Si os ha gustado Dad like O comentadme debajo Lo que creáis Cómo podría mejorar O lo que os gustaría Que hiciese Y no sé Compartid a vuestros amigos Si creéis que Es un vídeo para compartir O que queréis que lo hagan Y nada Eso ha sido todo Nos vemos en próximos vídeos Gracias por verme Hasta otra Gracias por ver el video